Los aplausos hablan por sí solos. Fernando Herrera Ramírez finalmente fue rescatado de su prisión de casi 28 horas en el fondo de un pozo de 12 metros. Allí cayó mientras hacía limpieza una labor que por años desarrolló en su zona, conocida como Mícara, en el municipio Alguinero de Frank País. Estando en el fondo del pozo ocurrió el derrumbe, con el cual casi 10 metros de escombros entre tierra y lajas quedaron sobre él. El aviso rápido de parientes y compañeros permitió que en poco tiempo se presentaran al lugar integrantes de la Cruz Roja del territorio, Izagua de Tánamo, y luego fuerzas del Comando 30 de Incendios del Minín y del Grupo de Emergencias de la Fábrica Comandante Pedro Soto Alba de Moa y también del Comando 25 de Alguin. Nada fácil fue el trabajo de rescate. Por más de 26 horas ininterrumpidas se accionó para llegar donde Fernando yacía. Piedra a piedra, metro a metro, removieron con sus manos los combatientes todo el escombro, cuidando no mover lo que fuera peligroso, no apoyarse donde no fuera debido y evitar que más peso cayera sobre el robusto campesino en el fondo del pozo. Los rescatistas trabajaron con milimétrica precisión y cuidado, sobreponiéndose al cansancio, animados por una resistencia admirable e inspiradora de Fernando metros abajo. El riesgo siempre fue alto para la víctima y para sus probables salvadores que tuvieron que hacer de la voluntad su prioridad. En un momento como este, como diría el comandante, excepcional es que se sabe que un grupo de personas se preparan en secreto para estos momentos. Y de hecho, son un equipo muy acoplado. Mientras estás allá abajo, tienes un respaldo fuerte. ¿Cómo tú lo ves? Es que de eso se trata, un equipo. Es un equipo de trabajo porque de uno solo no puede hacer nada. A la 1 y 5 pasado meridiano de este lunes 12 de junio, para regocijo de todos, principalmente de los protagonistas del rescate y del propio Fernando Herrera Ramírez, y gracias a maniobras muy delicadas y urgentes, salió del fondo del pozo y conserva no solo una buena salud como un milagro después de tantos peligros, sino excelente carácter y proyecciones. Otra vez la solidaridad expresada por rescatistas, vecinos, familiares y todas las autoridades del municipio Frank País, llevó esta angustiosa historia a un final feliz. Alex Udisleyat y Juliás Hernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.